Mete marcha atrás Bueno, pues estamos con un Chevrolet Aveo y la luz trasera, la luz de marcha atrás no funciona, eso puede verse a varias cosas unas más fáciles que otras de reparar otras nos cuesta dinero, otras sí cuesta dinero veremos en este vídeo todas las opciones, al menos hasta que demos con el fallo cuánto nos cuesta repararla, incluso a lo mejor si es gratis y ya está, así que empezamos con el vídeo reparar la luz de reversa, de marcha atrás como queramos llamarla, empezamos Bueno, pues anteriormente hemos ido a pasar el ITV a principio de noviembre ahora estamos terminando noviembre de 2022 y se nos ha roto la luz de la marcha atrás aquí en España, al menos este modelo solamente lleva una luz de marcha atrás creo que en Sudamérica y tal aquí donde está la luz de antinielos trasera creo que hay otra marcha atrás, no estoy seguro o tiene la marcha atrás en este lado no sé, pero aquí tenemos la luz de marcha atrás o de reversa, como queráis llamarlo aquí, veremos a ver cuál puede ser el problema bueno, pues como digo tres o incluso cuatro pueden ser los problemas de esto el primero, la bombilla el segundo, los fusibles que están por ahí luego lo iremos viendo luego hay otro problema también que es en un conector que hay ahí o interruptor que cuando metes en marcha atrás eso como que se aplasta una cosita que tiene esperemos no tienes que llegar ahí o quizás sí, no sé cuánto costará esa avería y bueno, también podría ser ese el problema serían tres pero la cuarta pues podría ser el cableado si el cableado completo, que haya un fallo lo que sea, pues yo eso la verdad que no sé buscarlo pero vamos a empezar por lo simple que es la bombilla luego lo fusible y si no ya iremos al compartimento del motor así que lo que vamos a hacer para no hacerlo aquí en mitad de la calle vamos a ir a mi garaje estamos más tranquilito allí más fresquito aunque bueno, aquí al sol hace calor la sombra se está bien terminando noviembre allí está el monte San Antón que tengo vídeo de cómo llegar a una cruz que hay aquí arriba bueno, cierro el maletero nos vamos a mi garaje empezaremos por la bombilla luego lo fusible luego si no nos meteremos ahí en el vano motor a ver ese pequeño interruptor que hay y si no, pues si las tres cosas están mal sería alguna parte del cableado desde la bombilla hasta allí o la palanca de cambio yo que sé yo que sé historia podría ser pero alguna parte del cableado y a mí la electricidad no se me da bien así que eso se lo dejaría ya a un mecánico vamos a ver lo que puedo repasar y si vamos con el fallo, perfecto ahora nos vemos en mi garaje bueno, pues ya tenemos aquí el coche vamos a empezar desde atrás hacia adelante primero el faro, como he dicho o la luz trasera luego los fusibles y luego ya lo más difícil pasaremos ahí veremos a ver qué puede ser lo primero abrimos un maletero el faro este se quita aquí con un destornillador de estrella o será una llave 8 vamos a abrirlo todo ahí y aquí tiene otro tornillo vamos a sacar el faro y miramos la bombilla ya está, con un vaso de 8 he quitado estos tornillos también podéis hacer un destornillador de estrella y lo veis y bueno pues ahora habrá que dar unos golpecitos al faro y saldrá como veis ya lo tenemos afuera tiene aquí este soporte y aquí este que engancha aquí ahí lo veis vamos a comprobar esa última bombilla pero para sacar la bombilla simplemente aquí y aquí giramos y ya la tenemos fuera tiene aquí como una junta de goma y la bombilla como se verá creo no está fundida por lo que el problema no es de aquí aún así podemos probar otra bombilla pero vaya que esta está en buen estado podemos probar otra a ver si funcionase pero va a ser que no sacar la bombilla simplemente presionamos hacia abajo giramos y ya la tenemos fuera y bueno no sé si se verá así ahí está no está fundida tiene el filamento bien así que vamos a buscar otra y la probamos tenemos la bombilla que ya ha puesto en 2010-2011 y aquí el juego que te viene original con el coche bueno pues cogeremos esta o esta no esta que es de un filamento ¿no? sí o esta de un filamento bueno vamos a probarla dale pues no con la nueva bombilla ahí está la antigua con la nueva tampoco va la marcha atrás así que esto lo descartamos vamos a volver a poner la bombilla que tenía aquí guardamos esto de la bombilla ahí en su sitio cerramos aquí el faro y nos liamos con los fusibles que es lo siguiente vamos a ponerlo pues al revés así metemos que el tornillo que enganche que la junta se ponga aquí y cerramos ya está así que descartamos esto nos vamos a la zona de fusibles tampoco lo he apretado muchísimo porque estaba apretando sobre el plástico así mismo así un poquito más comprobamos por aquí ya que estamos comprobamos también el apriete de este nosotros por la vida guardamos la herramienta nos vamos a la zona de fusibles por la zona de fusibles la tenemos aquí simplemente hacemos así y lo que necesitamos saber es este de aquí B-U-P-LAMP esto significa Back-Up-LAMP es de 10A y sería ese que está ahí así que vamos a sacarle y lo comprobamos bueno pues he sacado ahí el que corresponde con este alicate con cuidado y veis está perfecto aún así lo que voy a hacer es coger otro de 10 ponerlo ahí y probar por si este aunque parece que está bien por si no sé si tuviese chungos pero no creo voy a probar con el otro y vemos lo he quitado el de ahí arriba lo he puesto ahí vamos a probar entonces la marcha traspuesta y sigue sin encenderse así que de los fusibles tampoco es ya está todo puesto de nuevo cerramos aquí con la patilla esta y por aquí y nos vamos a otra zona de va a comprobar esto bueno vamos a retroceder un poquito el vídeo porque creo que había una confusión aunque yo estaba quitando este fusible de ahí es este que de ahí que está debajo del 20 vale está aquí a dónde le he vuelto no me queda yo muy convencido de que he empezado con esto aquí abajo del 20 es el que necesitamos y luego aquí está este libre de 10 así que el que necesitamos es ese que hay ahí vamos a comprobarlo lo saco y lo miramos bueno ahora sí lo hemos sacado de ahí si enfoca esto ahí se marca un poquito el plástico al meterlo con los alicates y aquí lo veis que el fusible también está perfecto bueno si vamos a comprobar por ejemplo el de aquí al lado puesto aquí y probamos de nuevo estoy probando aquí con el de ahí y se ha apagado la luz interna del coche porque el que he quitado es el de aquí room lamp o sea la luz es lo interior vamos a probar otra vez la marcha atrás pero vaya que no va a ser esto contacto puesto ponemos la marcha atrás sigue igual por lo que ya descartamos totalmente los fusibles ahora sí ya tenemos luz dentro de nuevo aquí enganchamos las patillas las vamos por aquí y descartamos los fusibles vamos a abrir el capó nos vamos a la zona del motor nos pasamos de ahí al capó que ya lo tengo abierto pero vaya cogemos de aquí este canchito ahora este capó no tiene amortiguador pero bueno con una mano lo abrimos y ahora pues ya ponemos ahí esa ese palito como se llame esa ahí varilla la ponemos aquí está aquí puesta y donde tenemos que fijarnos ahora para la tercera opción del fallo de la luz de marcha atrás que yo creo que ya tiene que ser esto si no sería el cableado del coche o algo que ahí ya sí que yo no me meto pues tenemos que fijarnos en esa pieza que hay allí ahí está el interruptor de la luz de marcha atrás así que hay que sacarlo de alguna manera a ver por dónde este coche no tiene cubre cárter desde abajo pues no sé y desde aquí pues está un poquito más accesible yo creo a ver me quita el conector se podría hacer un puente al conector al cable que llega al conector lo que pasa es que no tengo cable y juntando haciendo un puente a ese conector pues debería encenderse pero es que no tengo cable así que vamos a quitar quitaremos el interruptor ese y iremos a alguna tienda de recambio de aquí del barrio lo primero que he hecho con los alicates de punta he cortado varias bridas que le pusieron en un taller porque este coche como veis lleva puesto un desconectador de batería lo veis es un coche que en un año se le han hecho 4.500 kilómetros no se usa poquito y bueno le pusieron un desconectador de batería que a mí personalmente esta opción no me gusta me gustan más los que son aquí de palometa y te evitas todo esto de follón KX y por qué le he quitado las bridas pues porque ya he metido la mano un par de veces y he pinchado la gente tiene la mala costumbre de cortar las bridas y dejarlo ahí cuando se pueden cortar al ras he pinchado y por eso la he cortado así que ahora sí ya estoy accediendo sin problema lo veis aquí así que desconecto y ahora sigo enseñando antes de desconectar voy a grabar por aquí por abajo yo ni veré lo que se ve pero bueno lo grabo por aquí no sé si esa pieza que se ve ahí tampoco está tan a desmano desde aquí parece pero bueno vamos a intentar lo primero de barrio ya tengo el conector suelto simplemente he tenido que quitar y tirar tirar de esta palometa que está aquí y ha salido hacia atrás esta palometa va esto va así y la palometa va enfocando hacia hacia el suelo va mirando hacia el suelo tened cuidado si estáis trabajando con un motor que ha estado arrancado hace poco porque os podéis quemar la mano un poquito esto es lo suyo lo ideal es hacerlo con el motor frío pero bueno ya tenemos voy a soltar esto para que no se vaya de hecho no lo voy a soltar voy a ponerlo por aquí para que no se vaya por abajo y se me pueda perder voy a ponerlo bien ahora sigo grabando aquí he dejado la conexión entre esos dos tubos para que no se caiga hacia abajo porque a lo mejor se queda aquí colgando pero a lo mejor se va hacia atrás y ahí vemos el conector o el switch que se llama el interruptor ahí donde hay que acceder no sé qué herramienta será esa si una 17 ahora iré probando a ver como puedo porque con un vaso de carraca y no sirve pues he estado intentando por aquí con la mano llego perfectamente pero no me da espacio para trabajar con la herramienta entonces lo que he hecho es subir el coche al caballete asegurarlo con eso con un caballete subirlo con el gato asegurarlo con el caballete he puesto un cartón y desde abajo sí que se accede bien así que vamos a ver qué herramienta qué medida es bueno pues aquí me traigo varias herramientas yo pensaba que era una herramienta más chica pero no es la esta es la 18 es la 19 así que se accede perfecto y se le puede tirar bien ahí así que para afuera bueno pues listo golpe en seco a ver si puedo grabarlo me es difícil ¿lo veis? esto ya está suelto así que ahora lo saco y ahora lo vemos y lo voy a medir también para que veáis la medida bueno pues ahí está lo veis no hace falta no os preocupéis que no va a salir valvulina de la caja de cambio ni nada está muy alto aquí lo tengo ¿lo veis? ahora después lo mediré para que veáis más o menos el largo y tal y aquí yo creo que pone la referencia 96 19 20 77 esto es una marca amarilla que la hacen en fábrica aquí tienen las conexiones aquí la arandela de aluminio que son las piezas que compremos no va a traer a esa arandela esperemos que el fallo esté aquí y esto cuando mete en marcha atrás esto se viene hacia abajo y hace que se encienda la luz del freno trasero esto es como un interruptor que aquí dentro lleva una resistencia voy a poner el metro al lado y veis más o menos lo que lo que vive aquí tenéis tiene unos 6 centímetros de largo y bueno pues de ancho tampoco que así más o menos bueno esto no es muy preciso no sé si la rosca era de M12 por uno y medio o cosas así pero bueno ahí tenéis para que os toméis una idea si tenéis que comprar algo de estos nuevos y aquí lo que vive esta zona y esto se mete hacia adentro así que voy a acercarme a alguna tienda de recambio de aquí del barrio y lo compro a ver lo que cuesta pues con la referencia original ahí la vuelvo a grabar aquí una tienda de vaya 30 metros al lado de mi casa aquí tenemos este de la marca FAE y ahí está la referencia 40, 510 voy a sacarlo y lo comparamos por cierto este precio me ha costado 9 euros aquí tenemos la comparativa lo veis así así que se ve que está el muelle de dentro lo que sea más durito pero una arandela de cobre el antiguo de aluminio bueno no pasa nada aunque recomiendan de cobre para alguna zona de aluminio para otra pero bueno y la 19 pues lo mismo así que ahora también grabo la conexión igual que la antigua aquí tiene este clip aquí tiene este clip y ha costado 9 euros o sea que perfecto y lo he comprado aquí al lado de mi casa así que vamos a montarlo cruzaremos los dedos y la conexión echaremos también el limpiador de contacto tanto aquí como en el cable de arriba para ponerlo al menos los primeros hilos que siempre hay que hacerlo a mano en este caso hay que hacerlo a mano sí o sí no hace falta que me meta abajo del coche ahora mismo para ponerlo se puede hacer desde arriba luego la aprieta y ya lo haremos desde abajo no pues fijaos ahí se ve bastante limpito así puede enfocar esto un poco mejor ahí ahora me meto aquí abajo está todo muy accesible en este coche porque no tiene que cubrir carter ni nada con la misma 19 apretamos pues fijaos está apretado y todo no hay que pasarse apretando a ojímetro pero con cuidadito estamos apretando el aluminio fijaos la curiosidad para quitarlo lo he hecho con esta IRIMO sin ningún problema sin embargo para ponerlo no podía apretarlo con esta con esta que es de la marca Stanley sí que podía un poquito pero con esta lo he terminado apretado definitivamente yo pensaba que la conexión por aquí no iba a entrar pero sí que ha entrado y con esta he apretado perfectamente sin pasarnos así que ahora vamos a echar el limpiador de contacto a las conexiones y vemos si funciona tanto allá abajo como la conexión que me la he dejado preparada aquí le damos un poquito con limpia contacto conectamos y cruzamos los dedos esto limpia contacto echado y conexión puesta se escucha el click cuando lo ponéis de la lengüeta que tenía antes por allá abajo lo que pasa es que está puesto el zoom en topi como pasa en la mano no ves ya debería funcionar vamos a poner contacto y metemos marcha atrás podemos hacer la comprobación in situ vamos a meter el contacto si se atina así cogemos la palanquita y ¿habrá encendido o no habrá encendido? éxito hemos triunfado por 9 euros un ratito de trabajo hemos comprado el recambio aquí en el barrio cerca de casa hemos triunfado ya está ahí está encendía la luz multaco pulgar en alto ya para finalizar pues igual que cuando he desmontado antes tenía una serie de bridas que tenía un montón para mi gusto y bridas muy grandes he puesto otra brida más pequeñita y además cortando con los alicates de corte justo al ras de modo que pasas la mano y no te pinchas como estaban antes esos son pequeños detalles que hay que tener en cuenta y no ir a la bulla como van los talleres despacito y por la letra entonces esta brida puesta aquí esta brida puesta aquí y esto ya bueno pues no se merea antes tenía 5 o 6 bridas ya está hasta aquí va a llegar el vídeo hemos comprobado la bombilla hemos comprobado los fusibles al final ha sido el conector que va ahí o interruptor o switch como queráis llamarlo de marcha atrás o reversa habéis visto la referencia la referencia original y todo me ha costado 9 euros en España a final de a final de de noviembre de 2022 y ya está poquito más que contar aquí está mi cuenta de Instagram arroba nacho kbs1 espero que que os haya gustado mecánica pura me ha gustado yo no sabría reparar sé que hay gente que puede reparar ese tipo de de termocontacto y tal gente que lo repara lo abre y lo repara pero yo eso no soy partidario ni de repararlo ni nada y por 9 euros que vale se cambia y listo una pieza nueva la original pues tenía 12 años o cosas así que es lo que tiene el coche de 2010 o cosas así pues 12 años o 13 así que pulgar en alto aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo abajo a la derecha el botocito para que te suscribas al canal si te apetece y aquí a la izquierda te dejaré la lista de reproducción que he creado para este coche que ya bueno pues por mí tampoco que si la ITV que si no sé qué bueno pues ya está eso pulgar en alto un saludo desde Málaga hemos triunfado por 9 euros un saludo